El ministro a esta hora, Alberto Espina, sobre la expulsión de estos ocho conscriptos, está la golpiza de un compañero. ...de un compañero. ...de pedirle al general Martínez que fije la posición que tiene el ejército frente a este tipo de hechos graves, mi general. Buenos días. Lo primero que tengo que decir es que el ejército de Chile rechaza categóricamente la situación producida en la Brigada Calama. Por tal razón, se ha dispuesto que el comandante en jefe de la Primera División, General de Brigada Rafael Fonsalía, se dirija durante el día de hoy a Calama con el fin de tomar contacto con el soldado concripto y con los familiares, de manera tal de darles la tranquilidad y el apoyo del ejército hacia lo que vivió este soldado concripto. Decirles también que, tal como lo expresó el general Fonsalía durante el día de ayer, se ha dispuesto una investigación que debiera estar terminada durante el transcurso de la próxima semana. En esa investigación, el general Fonsalía tiene todas las atribuciones disciplinarias, administrativas y legales para tomar la resolución que estime conveniente. Así que esa resolución debiera estar a fines, estimo yo, de la próxima semana. También indicarles que están involucrados ocho soldados concriptos, de manera directa o indirecta. Ellos han sido expulsados del ejército y puestos a disposición del fiscal militar correspondiente. Ellos están confesos y en este minuto han sido detenidos en la brigada Calama e incomunicados. Me valgo esta oportunidad también para dar un mensaje a los familiares de los más de 12.000 soldados concriptos, hombres y mujeres que realizan su servicio militar obligatorio, desde Arica hasta Punta Arenas, para que sientan el apoyo del ejército y que este hecho es un hecho excepcional e irregular, que tal como lo dije, no es aceptado por el ejército y se están tomando todas las medidas del caso para que no vuelva a ocurrir. Esto implica, además, el revisar procedimientos administrativos porque esta situación habría ocurrido cuando los soldados concriptos estaban solos, es decir, sin sus respectivos mandos. Eso es lo que quería indicarles. Díganos. Mire, las razones, al parecer, fue rencilla entre ellos. Pero yo no me quiero, no quiero adelantar nada todavía porque es parte del proceso investigativo que está efectuando el general Fonsalía. ¿Pero por qué delito sería este caso? Porque no solamente se habla de agresiones y también por abuso sexual. ¿Se sabe de eso y también del sumario que están realizando? Mire, todo eso es parte de la investigación. Por lo tanto, yo no puedo... No, están, me confeso que efectivamente agredieron al soldado concripto y hubo también una agresión sexual que no la voy a detallar. Independiente de que actúe también en este caso la justicia militar, también posteriormente podría actuar la justicia civil. Eso tiene que verlo el fiscal militar. Es responsabilidad del fiscal militar. General, ¿qué pasa con los oficiales que están a cargo de la repartición? Porque no están siempre solos. Escuchábamos entonces por parte del jefe del ejército, Ricardo Martínez, que se está llevando a cabo una investigación cuyos resultados deberían estar listos ya la próxima semana y que por el momento entonces estos ocho soldados están confesos e incomunicados producto de la agresión que le habrían propinado al conscripto.